Ando, toma la traga, acopla de la marca, echa la sesión de la psiquiatra, verra, terapia macabra, sonido macarra, cata la pata, máscara, super traga, la mala de punta y de punta a punta pa' la encabra, se llaman a la puerta del estilo sin que nadie abra, veo aquí calando y quien me ladra, si se cae pa' atrás con el jaculeo de la que narra, a mi las cosas tan caliente que no pierdan su chance, ya que luego quien paga piernas balas, yo tengo atrás una impresionante armadura, que los me ospira, yo yo domino la barra, oye, abrí la ventana, aquí entre la plama, que yo la convierta en pura pili grana, partiendo las bandanas, derrochando canas, esta es la cuna que se me hace sincansable, nana, ay mama, yo si quedo y clama, con los pierres negríos descanta como una llana, recibe con nada, hace masocas que yo soy el ama, la que en un futuro conciba, me echa humana, los nubes como naves, cagando rayos de jodana, con puñales y tagas, con claves que clavan, las peñitas vanas, se calla y se encaraman, ay pues no sabes, ya que yo lloro mucho cama, toma la placa, abre la ventana, toma la placa, que entre la flama, toma la placa, abre la ventana, toma la placa, que entre la placa, y entre la flama, abre la ventana, que si carne es perro dura y fría como una lápida, que si carne es perro dura y fría como una lápida, arreglo problemas serios siempre Por la vía rápida En este mundillo no esperes revalida Que mi técnica será en teoría Y de ese plato Pilla del estilo que asina Es como una mina Esto tira mira Se por si es pura adrenalina Los pezones pa' que mueva la momina Señores disfruten del show de la mala marido Que pa' pocas le eche ninguna Que pa' pocas le eche ninguna Ya ha pasado hambruna Cada gramo que gano lo echan a Artura Ahora la voz de men De men en cintura Así que Y yo, y yo, suda, suda Aquí no hay duda ni fuga Aquí en la dura y en la madura Buenos tiempos pa' las Artura Que mi nombre es Puga Que mi letra es Pura Que mi cuchilla es Pura Que mi traje no tiene ni una sola arruga Que no hay moldura Con todas mis hechuras Oye, tengo la cura Pa' tu gula va a ser de Pulla Y mi tren Rula Yo tengo la plaza segura Toma la placa Mira la ventana Toma la placa Y entre las lamas Toma la placa Abre la ventana Toma la placa Y entre las lamas Lo mejor Los chímpanos se quema La maría es palavera Destrozando bafles con afonías y ronqueras Impecables temas Hierro da en mi vena pa' tu vena Y quita el sentido Y quita la pena Y se pone chupan la pala Toma la placa Abre la ventana Toma la placa Y entre la flama Toma la placa De la ventana Toma la placa Y entre las lamas Toma la placa De la ventana Toma la placa Y entre las flamas Toma la placa De la ventana ¡Siga los chímpanos! ¡Siga los chímpanos! Y entre las flamas Toma la placa De la ventana ¡Siga los chímpanos! ¡Siga los chímpanos! ¡Siga los chímpanos!